Hola y bienvenidos fans de HerbiaGames Soy Leviato Bueno, estamos viendo una puja Hola y bienvenidos fans de HerbiaGames, soy Leviato Y estamos aquí en Bioshock Infinite Y están hablando de minutos O sea, le han adjudicado un trabajo 5,50 minutos 20 minutos, ves Pujan por el trabajo Menudo desastre, ¿no? 14, están desesperados En fin, vamos allá Nos encontramos en Bioshock Infinite, respuesta y previsión No Vale Carabina Mira, ves, aumentos La carabina, no puedo mejorarla ahora No, no hay para carabina Es que ahora mismo me gustan las armas que llevo Y como no voy a necesitar Como ahora no voy a usar armas Eh, pues te me esperas Primero, o sea, este tío me va a decir que no puedo pasar, ¿verdad? Vale, pues no paso, no paso, no paso No, 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 no voy a pasar Si me dices que quiero, no voy a pasar Esto está cerrado Me voy a portar bien Nunca había visto una cerradura así Mecanismo antipresión Una leva de resorte Un cierre de seguridad Haría falta un ariete para abrirla Busca un ariete Ahí te lo dice Busca un ariete en misión secundaria Bueno Vale, vámonos ¿Qué ha pasado? Ay, no me he enterado ¿Ha pasado algo? ¿Se ha desmayado? ¿Se ha muerto o algo? Ay, pues vaya Vaya, por Dios Bueno, vamos a investigarlo todo Y entonces ya avanzamos Madre mía, que loca ¡Pum! En la boca Y se acaba Esto está cerrado, ¿eh? Esto sí que se puede abrir ¡Una ganzúa! A lo mejor se enfadan conmigo Tengo miedo que se enfaden conmigo Venga, va, dale A lo mejor se enfadan con nosotros Ah, no Les da un poquito de igual ¡Ese cartel Tiene otro mensaje de... ¡No! ¿Debemos encontrar el libro de claves? Sí Vale Vale Parece que se ha caudado de topa en el Club Good Time Quizá lo encontremos allí Club Good Time Club Good Time Al menos me lo ha dicho ella, gracias a Dios Vale, Club Good Time Hay que ir al Club Good Time Vale, 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 vale Cori, 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 Cori Lo tenemos Club Good Time Vale, vámonos Eh... Mira, supongo por lo del reloj, ¿no? Ha dicho Club Good Time, ¿verdad? Jajaja Ahora dudo Vale, hay que buscar el Club Good Time No, no sé... No es esto, ¿no? No, hombre, no sé No será el mismo edificio, vaya Pues no, no entro No, eso me va a pegar un tiro Vale, hay que buscar el Club ese A ver si está por aquí Factoría Aquí no hay nada Míralo El Good Time Es que solo sirven para soliviantar al gana Vamos para allá Oh, boxáfano Que piso, eh Siendo la imperiosa necesidad de hablar con ese supuesto falso pastor Que tanto alboroto está armando Ya tenemos suficientes problemas Sin que ese estúpido vaya por ahí Liándose a tiros y echándole la culpa de todo a los box Aunque... Si le interesa Podría ser el tipo que necesitamos Para nuestros problemas más inmediatos Al menos parece que no me quiere traicionar Ella por los loles también Uy, no es por aquí Pero aquí hay que ir al armero, ¿no? No ha dicho que era aquí Chen Lin No sé, abre esta puerta Ah, vale Ah, es otra zona Vale, vale, vale Vale, hay que ir al Club Good Time Good Time ¿Qué miras? Niña curiosa Un beso del diablo Uy, jeje, había que intentarlo Siempre está bien arder vivo He leído sobre esto Este es Gautama Buda ¿Quién? El fundador del budismo Pasó 49 días Tajo un árbol body Hasta que alcanzó la iluminación ¿Dónde? Algo me dice que a Comstock No le hace gracia Que se adore a cualquier ídolo Que no sea él ¿Está Buda por aquí? Es que yo no lo he visto Ah, vale, ahí Un mini... El mini templo ¿Hay alguien aquí? Uy Ya verás Ya verás Uy ¿Qué pasa? ¿Dónde? Ah, mírala ¡Se llora! Muy bien, me he cogido una china de verdad Por favor, lo llevaron Rezo, Buda, Gautama Rezo, devuelva, marido Devuelva a Mei Lin ¿Dónde se lo han llevado? Club Ojo Todos llevan a Club Guntai El club Por favor, ¿dónde está este club? Ya lo encontraremos, Buke Pues si lo hemos visto Pues si lo hemos visto ¿Por qué vos Populi no ayuda a Chen Lin? ¿Por qué Fizz Roy no ayuda a Chen Lin? ¿Qué? ¿Es el pelotón volará? Policías De los que seguro que plantarían a Lin la bota en la garganta Hasta solsacarle ese costilla a Bitcoin ¿No trabajamos ahora mismo para ella? De hecho, así es Ahora a ver si averiguamos ¿Dónde está ese Club Guntai? Pues en un lugar al que no nos dejan llegar Así que a saber cómo lo hacemos ¡Meh! Nos las apañaremos ¡Vámonos! Qué fácil ha sido esta zona, ¿no? No me fío que el Pirate respete en este acuerdo Ya, yo tampoco Nos la va a liar Pero bueno, todo el mundo nos la lía O sea que Eh, ahora sí que podemos Oye amigo, oye amigo Oye amigo Oye, 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 oye Vamos a ver Vamos a ver Que yo no te he hecho una mierda O sea, pero si no te he hecho nada ¡Vete a cagar! ¡Jope! ¡Uy! Me ha agarrado Me va a dar Es que no le inmoviliza ¡Venga por el amor de Dios! ¡Vete a cagar! ¡Cuánta vida te queda! ¡Dios! ¡Uy, que explota! ¡Ay, mi amor! Este vale darme algo bueno Oh, no, pantalón Fuerza fantasmal Mata con un atrapalizador Un 50 posibilidad de que el enemigo Sea un aliado fantasma ¡Oh, qué buena, ¿no? Pero la comparación es Ah, nah Esto es lo de la derrocarril No me gusta tanto Así que me lo quedo y ya está No me había cambiado ¿Qué sabes manejarte bien en una pelea? ¡Sí! Vaya que sé manejarme bien Me cago en la leche ¿Qué otra opción me queda? Ah, bueno Me voy a cambiar por un fusil Y... La carabina estaría bien también Ajá Un momento Vamos a liarla un poco ¡Harl! Ya está ¿Solo ha sido el handyman? Oye, oye Niña Niña, ¿tú has visto esto? Moza, a lo mejor esto te interesa No me potencian lo que quiero No, en serio ¿A ti esto no te parece raro? Para nada Ah, se ha oído Nunca esa canción Dudo que alguien haya oído Esa canción Vale Vale, vámonos Vale, ya está Ay, qué pena La he poseído para nada En realidad Un momento Tampoco hemos entrado ahí Que antes no podía A ver ahora A lo mejor sigue sin haber nada Pero no sé Sí, no sé Sigue sin poderse Entrar Será para continuar por aquí La aventura continuará por aquí Cielos despejados Supongo que destruye máquinas Vale Vámonos Vamos a cambiar por el Cinco No, por el Cuatro Cuatro Ahí está Puedes cambiar también con los números Lo acabo de descubrir justo ahora Que con los números también puedes cambiar el Antes Nadie sabía ni que existía Entonces me acusaron de matar a Lady Comstock Y vaya Si es verdad Te hiciste famosa por eso Mataron de mi existencia Huí a Fington Y me escondí bien Cuanto más buscan Más me escondo Lo único con lo que puede contar una niña de color Es con ser invisible Vámonos Al club Pasarlo bien O sea, había un handyman Y se ha puesto a pegarme Pero sin motivo Ya solo tenemos que entrar Y localizar al señor Y llámame Booker Llámame Booker Lo dices todo el rato El club No, pero en serio Me ha rabiado Madre mía el handyman Escúchame Cuánta vida tiene esa cosa Es que nunca me interesa Bueno Me voy a mejorar un poquito Esto Tiene por qué más decadencia Y yo que sé Es que la pistola Para qué Vale Vale Este quiere que me ponga a matar a los bugs Y la otra Y la otra quiere que libere Que les dé el Armas El crimen llega a Sunnytown Los mendigos invaden las viviendas de obreros de Finkton Vagancia Destrucción de fábricas Fink Y peor Es que la ciudad llena de armas Fin culpa a su jefe de seguridad El jefe no torea los errores Fin Adiós jefe de seguridad Localicemos a Chen Lin Y salgamos de aquí Vamos, vamos Solo te pido que termines lo que empezaste de Witt No querrás defraudar a los demás candidatos Nuestro primer candidato es un veterano de Pekín ¿Y qué es lo que se dice de los viejos soldados? Francamente Yo apostaría por ti Es una especie de veterano con los explosivos Va a empezar a venir gente, ¿verdad? El único tipo que conozco que no ha perdido una extremidad manejándolos Si lo hubiera sabido Le hubiera tirado una trampa Mete bodyguines ahí Ya está Me voy a quedar sin Ya está Uno menos Oh, lo sabía Es que hay un montón de gente también Vale, da igual El otro está muerto Vale, un momento Vale Tengo los botiquines aquí Voy a coger uno Y le voy a ordenar que me dé el... El lanzacohetes de arriba Vale, aquí no hay nada La anchua A ver dónde hay gente Ay La he perdido ¿Esto era un tío? ¿Se me ha cruzado un tío? Ah, no Este joven ambicioso Es un antiguo devoto De Lady Comstock Aunque sin la buena mujer No sabe qué hacer con su vida Lo piché en una feria La he puesto como muy mal, ¿no? Vaya El que faltaba Jope Madre mía Chorrada De tío Gracias Venga, unos buenos cuervos ¡Bum! Uno menos ¿Ya? No, ahí hay uno Pues nada As you wish Uh, honeyman Ay, Dios Es que me va a tirar un handyman Ah, ¿qué es? Oh, Dios Uh, qué fácil ha sido Ay, que no Que nos veía A ver, un momento Se me ponga la... Vale, ahora Espera un momento Vamos a cambiar la posición No Ahora Si me gusta Ala Ah, que todavía está Me cago en Más Más Ah, esto es para el suelo Ay, Dios Que pesado eres ¿Andra? Puedo decir con certeza Que estaba muy equivocado Calla y déjame rogar Esa es el trabajo tuyo Fink Vamos, vamos Cero de tu trabajito Para Fink Roy ¿De verdad Prefieres su oferta A la mía? Si ¿Sabes cuánta gente Mataría por ser Fink? De seguridad De Fink Eres un hueso Duro de roer De Wink Duro de roer Pero te prometo una cosa Conseguiré lo que quiero Ya, claro Oh, mírame Soy un señor burgués Que tiene millones Y conseguiré lo que quiero Es un super... ¿Cómo se llama la palabra? No me sale No me sale la palabra de... De lo que es el... Ya, ya la he visto Creo que por aquí se baja Ya, ya la he visto Te me esperas un momento Quiero lootear Este es de... Exacto, de Fink Te tomé por un necio Querido hermano Hermano Cuando me dijiste Que oías una música maravillosa Procedente de agujeros En el aire Vaya No hay reflejos Cuestioné tu integridad mental Pero no solo has hecho Fortuna con estos chismes También Me has abierto Camino a mí Sabía que me había dejado Algo un momento ¿Ves? Ahí hay un montón de salas Quizá esté por aquí el... El mensaje A ver Un whisky Una ganzúa Y... Ya No hay nada más Probablemente me lo esté dejando Pero bueno Nada No quiero esas... No quiero estas mejoras No, no me gustan Es que no uso El beso del diablo Ni estas cosas Porque es fuego genérico Prefiero usar rayos El primera dama Este tiene la música rota ¿No? Vaya Trepidante historia Guau Bueno Me ha dado el logro A ver un último vistazo Hay un montón de papeles Nada Un vinito Y nada más Vámonos Seguramente me la habré dejado O estará por aquí Pero bueno Ya volveremos Y eso Ya tenemos un voltio Por ahí no hay nada Así que vámonos No quería ser yo El primero en disparar Encontré dinero En realidad No he disparado Por ese simple motivo No quería ser yo el primero En... En llevársela Que eran carabinas Vale No está bien Es el arma que quiero ahora mismo Aunque está aquí la pistola chula Esta pistola es la que me lo han montado El cañón de mano Pero vamos a seguir un rato Con la escopeta Creo yo Y así me vale Piki 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 Probablemente hubiera Probablemente hubiera una pista Sobre donde está La libreta de código Esa pero Eh Chen Lin Es el último Claro que podrías No te hagas la estrecha Oh Puedes demostrarles Que declararse en huelga Era una locura Oh He de reconocer algo A veces hace mucha falta Alguien como Fitzroy ¿Por qué? Por la gente como yo No son muy listos Pero bueno Mejor para mi Ah Ahí estamos Vale Ha sido fácil Estaba aquí puesto ¿Sabes? La otra vez Estaba más complicado Ah Quiero el cañón En realidad Fuck it Es que mola más Sale Eh mira Aquí para Aquí interrogaban Cámara Proyector Y serruchos Y serruchos Este es el Chen Lin Como lo torturaban ¿Qué es ese olor? Aquí abajo No hay retretes Los tratan como animales ¿No es acaso cruel? ¿Prohibir el mestizaje? ¿No es acaso cruel? Dar el voto al blanco Pero negárselo al negro Al amarillo Al rojo ¿No es acaso cruel? Pero no es acaso cruel Expulsar De un jardín Perfecto Parece Tenía razón Perdonarle No fue un favor Lo puedo matar Que es Columbia Sino la escuela Del señor O sea Claro Salvamos a Slate Y lo trajeron aquí No hice nada Tampoco Te perdoné una vez Te perdonaré la segunda Adiós amigo Hostia Ah, está muerto Vale Ah, sí Como he dicho aquí Debe de oler bastante mal Vale, aquí estará el ¡Eh! Cinco ganzúas Dale ahí Tengo diez No sé en qué momento He conseguido diez Malditas ganzúas Pero Pantalón Asistencia urgente Reduce la demora De que recarga el escudo Un segundo Duplica la velocidad De que recarga el escudo En comparación Con lo del ave de fuego Vale Es cierto En realidad No me interesa En realidad Lo estoy pensando ahora Y No Ay No No es acaso cruel Prohibido Lo estoy pensando ahora Y me parece un poco mierda ¿No? Es decir A ver Al subir bajo un aeroguil Se descarga el arma Los blancos Corro guardos En vulgar La víctima La soledad Cuando te pega Poca salud Mata enemigos Te va a salud En realidad quería esta No sé por qué Se me Vale Ahora la tengo Sale con el recogedor Que es que me dan más munición Esto podría cambiar A que me den más Que me den más cosas A ver Que me dan más sal Eh No No sé De momento está bien Que me den más munición Y esto era lo de la vida protegida Que esto de momento No lo voy a cambiar Y no había nombrado Para ponerlo abajo ¿No es acaso cruel? Y esto ha sido mierda Dar el voto al blanco Pero negárselo al negro Al amarillo Al rojo ¿Este no es así? Sí La número 9 ¿No es acaso cruel? ¿Expulsar a tus hijos De un jardín perfecto? ¿Te puede? ¿O a hogar a su medio En un mar de lluvia? Pero no puedes culparme Por olvidar De mis propios intereses Haced caso a lo de abajo Por favor Lo de arriba Dice que ya has tratado Con Filhoi Pero creo que verás Que tus asuntos Con ella Ya se han acabado Tienen una tabla Con crímenes de Vox Populi Exactamente igual a la Vaya Justamente tiene que estar El chino En la cárcel más grande Madre mía Esto va a ser un desastre No veo un cagarro Ah, vale ¡Ay! ¡Guay! ¡Ay! ¡Ay, qué desastre! Lo han hecho un Cristo Míralo Ahora habrá que buscar A otro que nos haga Esas armas No La muerte es la muerte Elizabeth La muerte Es la muerte No ¿Qué diablos habéis? Yo veo Gana Pero yo Veo Cruz Todo es cuestión de perspectiva ¿Por qué nos seguís? ¿Quién nos envía? ¿Constock? ¿Qué queréis de aquí? ¿Qué ves aquí? Desde este ángulo Muerto Escuchad ¿Y ese ángulo? Vivo ¿Eh? Booker Chen Lin Mi cuerpo no está Nunca estuvo aquí Es otra columbia Una columbia distinta La misma manera Distinta perspectiva Cruz Muerto Vivo Tenemos que pasar A esta otra columbia Pero ¿Cómo? ¿Ves cómo montar en bicicleta? Nunca se olvida Solo hace falta valor Para subir a bordo Si nos metemos En este desgarro Creo que no podremos volver Seguro que estás listo Hombre Y la libertad de contraseña Fuck it ¿No? Bueno Si volvemos Volvemos Y si no Pues no volvemos Dimensiones alternativas Mira ¿Son armas de Vox Populi? Me va a llevar una Algo me dice Que un armero muerto No será lo único Que habrá cambiado Vuelve a la armería Un momento Eh, sí Me sigue saliendo Lo de la clave O sea que quizás Sí que esté ahí ¡Ostras! Dimensiones alternativas Así que con eso juega Vale, leche Yo intentando Pensaba que los desgarros Eran viajes temporales Venga caballeros Hasta luego De pronto O sea, vale Lo que ha cambiado De momento es que hay Montonazos de Vox Populi Aquí Aquí puestos Hasta ahora que volví a saquearlo ¿No? Porque todo lo que estaba antes A lo mejor ya no estaba ¿Ves? Antes ya no estaban esos barriles Había otros Sí, me ha prendido La marca del barril ¿Puedo ejecutar a esta gente? Yo también Madre mía Ah, o sea que hay O sea que es el multiverso ¿No? Hay Ricky y Morty ¿No? Infinito Vamos maldito montón Despierto La agua me detrás Eh Ah, no ¿Qué? Es con Phil dice que los autemos Han confiscado sus herramientas Así tendrá que mantenerse limpio Supongo ¿Por qué? ¿Es que vas a escribir un artículo? La mujer del chino Tiene amigos importantes Vamos Necesitamos la celda Vale ¿Ves? Aquí en este mundo Soltaron al No entiendo ¿Cómo es que Chen Lin está vivo? Estamos en un mundo Donde nunca fue asesinado En algún lugar Descubriremos por qué Universo es alternativo Con Madre mía Pero Mira La paloma Aquí es como que Aquí vos Populi Mira Tienen una imprenta Y todo Aquí a lo mejor Son más A lo mejor Son mejores Madre mía Pero está todo rojo Aquí son mejores vistos Mejores vistos no Aquí es que a lo mejor Han tomado fin Directamente Porque si no Vale, o sea Uy O sea O sea que si lo matas En una dimensión Pero eso no tiene sentido Estar muertos Ah, recuerdan el giro Vale, vale, vale Como nosotros hemos viajado Se ve que ellos también han viajado Pero no tiene sentido Solo viajan los que están dentro del Hostia Hostia Como gente de seguridad Ya vas averiguado Como Un momento Vale, un momentito Ya, hijo A mí también Vale, no, hombre A ver He visto Rick y Morty Más o menos me hago la idea De esta mierda Pero Ay, qué guay Carabina No me gusta esto Una carabina De toda la vida Y esto se me va a acabar ya Así que Poco le queda Vale O sea Guau El otro mundo O sea Hay multiverso Pero esto será lo mismo Esto no Bueno, no sé A lo mejor ha cambiado Pero no debería No No cambiarían todo el loot Todo el rato Ostras Multiverso Pero claro En este también Tiene que haber un Booker y una Elizabeth Eh, aquí no había entrado No Esto estaba cerrado Vale Esto estaba cerrado Cuando haya intentado Mira Ya tengo el escudo al máximo Bien Bien Lo he desbloqueado Sube el listón Vale Ahora sales al máximo O sea Claro En este mundo Esto está abierto Por lo Porque sí Ostras De pronto Esto ha tomado Un giro Bastante curioso Desde luego Muchas gracias ¿Qué es esto? Una sale Vale Son Cuervo Y jinete El jinete eléctrico Eh Uh Cañón de andanada Eh Las zonas Me las compro todas Siempre Me gustaría subir ahí Pero no puedo Así que No voy a subir No hay ninguna zona Para colgarse No No parece Vámonos Uy Esto se está poniendo Un poco turbio En realidad Ah Buah Yo que sé Si es para ir Haciendo algo Con la Con el dinero Yo que sé Tienes los bolsillos Vacíos Pues no te pares Mmm Escopeta Eh Vaya Una tarta En el violín Que buena idea Vale Pues vamos a salir A ver que leches Ha cambiado Te imaginas que ahora Vox Populi No sé A lo mejor Están dominando O algo así Uy No lo había visto Vale Uy Cerrado Trampas de cuervos Maravillosa Espera que este es el del cañón ¡Harl! ¡Harl! ¡Jove! En la boca Momento Ah Mada ametralladora Adelante Aquí tienes Momento Venga chica Al lío ¿Este? Pues diría que es este Ponlo a medianoche Vaya Que me... Ostras Vale Bueno Para empezar uno de estos A stales Me voy a subir A stales Ahora Vine a Columbia Porque creía en Dios Y creía en el honor Pero Slade Me ha enseñado Que no es digno de Dios Excluir a nuestros hermanos De la familia del hombre Y no hay honor En defender a aquellos Ajeros A lo que esa palabra Significa Puede que en Finkton Haya alguien Que se merezca más Mis servicios O sea que cada vez Que abres un desgarro Estás abriendo Una dimensión En la que esas cosas Si que están No, pues no se me había ocurrido No se me había ocurrido Pensaba que sería Un viaja Viaja del tiempo O algo así Pero bueno Está bien Está bien Está bien Mola 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 Está bien pensado Ya lo tenemos No jobs ¿Por qué? ¿Por el no jobs today? Ah, algo que me he perdido Vale Metralladoras 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 Se me va a acabar esto ya Cañón de mano Me encanta el cañón de mano No es que para aquí Me he quedado Tengo que guardar un momento Un poquito el dinero Claro, y ahora habrá que ver Si el chino está aquí, ¿no? Hombre, no lo... ¿Ahora esto ya no está cerrado? Sí, sí que está cerrado Me ilusiono demasiado Portales interdimensionales Así que es eso O sea, va literalmente a otras dimensiones Alternativas Gracias, mujer La mayoría de las veces le doy las gracias Es reflejo Supongo que soy demasiado buena persona Bueno, vamos a dejar ¿Lo dejamos aquí o terminamos el...? Es que no lo sé Ya llevamos un tiempecito Así que creo que deberíamos dejarlo aquí Y en el próximo episodio Vemos a ver la familia Link Qué ha ocurrido con ella Así que nada, lo dejamos aquí Oye, muy guay Está tomando un giro interesante A lo mejor los lutes No, pero los lutes No sé, a lo mejor viajan de uno a otro Súper rápido No lo sé, supongo que viajarán de uno a otro Súper rápido Pero que solo Elisa puede abrir los desgarros No lo sé En fin, lo dejamos aquí Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós